La pandemia por el coronavirus también afecta al reciclaje. La Fundación Ecolet lamenta que no va a alcanzar los objetivos ecológicos fijados para 2020 por el cierre de los establecimientos de venta de electrodomésticos durante el estado de alarma. Graciela García. En el primer trimestre de 2020, Ecolet, la fundación que se encarga del reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, ha recogido en Madrid 4.134 toneladas de estos enseres. Pero con la crisis sanitaria será muy difícil alcanzar los objetivos fijados para este año en algo menos de 19.000 toneladas. Se trata de elementos muy variados con materiales muy contaminantes, desde los gases de los frigoríficos a los aceites o las pilas y baterías. Reciclándolos no solo se evita el vertido de contaminantes, además se obtienen materias primas cuya reutilización es también fundamental para el medioambiente. Como explica Luis Moreno, director de la Fundación Ecolet. El 70% del cobre que se utiliza en Europa para fabricar cables proviene de cobre reciclado, no proviene de minas. Y de esta forma, además, estamos protegiendo la naturaleza dos veces, porque no extraemos y porque no contaminamos. El año pasado Ecolet gestionó en Madrid cerca de 25.000 toneladas de residuos eléctricos, siendo la primera comunidad autónoma en la recogida de este tipo de enseres, lo que permitió recuperar 14.000 toneladas de materiales férricos, el equivalente a 13 templos de Devot que han sido reintroducidos de nuevo en el ciclo productivo. ¡Gracias! ¡Gracias!